¿Hubo negligencia médica en el tratamiento de la leyenda del fútbol argentino? Más de dos meses después de la muerte de Diego Maradona, la investigación sobre las circunstancias de su muerte continúa. Este viernes, tres nuevos sospechosos comparecieron ante la Fiscalía. Entiendo que es una de las pérdidas más dolorosas por la historia argentina y me parece absolutamente lógico que se investigue hasta el final, sin dudas, y por eso es que estoy a disposición de la justicia para todo lo que se requiera. El neurocirujano que realizó la operación cerebral de Maradona en noviembre ya ha sido investigado, al igual que su psiquiatra. Ahora dos enfermeros, así como un psicólogo, fueron agregados a la lista de implicados por haber tratado supuestamente al futbolista. Ya en las pericias que ha habido no se le encontraron rastros de drogas ilegítimas o ilegales y de alcohol, entonces con lo cual los enfermeros cumplieron las indicaciones que le daban los médicos tratantes. Maradona era considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Luchó contra una adicción al alcohol y a las drogas durante gran parte de su vida.